El embajador de los Estados Unidos, Todd Robinson, se refirió a la supuesta ingerencia extranjera y las prioridades de su gobierno. El tema de soberanía para mí está el último. Cuando hay gente muriendo de hambre, cuando no hay medicamentos en el hospital, cuando hay gente que no tiene energía, agua, en este país, hay gente hablando de ser ofendido de mis palabras, pero no están ofendidos de gente muriendo de hambre en este país. Están hablando de guerras del pasado, de 1954. A mí no importa. A mí es más importante Guatemala de 2016 ahora. Una mujer con su bebé que murió en sus sombras, en sus brazos, en frente de un centro médico. Esto no tiene sentido. Para mí esto es ofensiva. Los pensamientos de gente que se sienten ofendidos por mis palabras no me importan. La situación en el occidente me importa. La situación en el corredor seco me importa. La lucha contra la corrupción. La falta de transparencia. Algunos en este Congreso no han aprendido nada de lo que pasó el año pasado. Y yo creo que es un error no aprender del clamor de los guatemaltecos, de la sociedad guatemaltecos. Gracias. 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 Gracias.